El Gobierno Municipal continúa realizando trabajos con el programa A Toda Máquina, apoyando a los planteles educativos de nuestro municipio. El día de hoy se realizan trabajos de rehabilitación de la cancha de fútbol en la Escuela Tranquilino en Lizondo, para que los niños estudiantes de este plantel puedan disfrutar de una área digna. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestra ciudadanía. ¡Gracias!